Pobrecita pasamos mal, tuvo 40 de fiebre, los niñitos, pobrecitos, estaban mal. La verdad que yo es la primera vez que paso por esta situación con ella y bueno, me dejó un poquito mal. Pero bueno, no. ¿Pero cómo está? ¿Está bien ahora? Tiene una títis, así que ya la vio la pediatra. También sacamos fantasmas del medio con esto del COVID. No, es que todo el mundo, yo ayer también hablaba con el Chato Prada y también tenía al hijo con tos. Yo lo sentía a Lorenzo anoche toser y lo primero que uno piensa es que me voy a tener que sopar y como hago para soparlo, se va a volver loco. No, porque te trauma que un nenito te va a pasar por eso, pero bueno, por suerte está bien. Se va a quedar con las ganas de estar acá porque te... Dios, me encanta, me encanta cuando viene, está tan linda, tan divina. La próxima viene. Bueno, declaraciones tremendas esta semana.